Bienvenidos a Informativo Televilla por el canal 8 con el operador Digitel, comunícate con nosotros a través del 315-8386-118 Recuerda seguirnos en nuestro canal de Youtube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla Hoy 20 de febrero damos inicio a las noticias Carlos Julio Socha Hernández, candidato a la alcaldía de Villa del Rosario, se refirió al mega concierto que se realizará este 22 de febrero Pues mire Castañeda, usted sabe que yo soy un artista, yo también canto, tengo mi agrupación de mariachi, tengo también mi agrupación tropical Lo que pasa es que aquí pues no entiendo al alcalde por qué no mandó una nota, un anuncio en donde dejaran participar aquí una orquesta local No entiendo, yo lo haría como alcalde, pero igualmente lo importante es que el mundo entero, el mundo entero prácticamente está pidiendo a gritos Que ya cese la horrible noche como dice nuestro himno nacional en Venezuela A Maduro le pasa lo que le pasa a los anoréxicos o anoréxicas Él ve lleno todos los abastos de Venezuela con todo Y así es la anoréxica, entre más flaca se ve más gorda en el espejo Él le pasa eso, él es un tipo que no tiene los cinco sentidos puestos en su cuerpo Él le fallan todos los sentidos Y están haciendo un concierto simplemente para invitar al presidente Moro que se salga por las buenas A él le ha pasado lo que le pasó a Panamá con Noriega y lo vacaron, se lo llevaron a los gringos Pero si él no entiende eso pues lógicamente que empezará la Corte Penal Internacional, los organismos internacionales Hoy en día me preocupa que están atentando contra la vida de los venezolanos Estuve en Bucaramanga y me fui directamente por tierra y eso es miles de venezolanos El mando muriéndose en los páramos, acontando a hombres descalzos Buscando una oportunidad en el centro del país, huyendo para Ecuador o para toda la pierna Y en Venezuela todo le falta, esas crisis de los hospitales, esa crisis humanitaria Que le hace falta porque para eso están ayudas internacionales Para que todo país que tenga una emergencia económica, llame de salud en cualquier desastre Esté ahí y este hombre no quiere dejar entrar Entonces se hace ese concierto pidiéndole al presidente que deje ya de su par la presidencia Porque el verdadero presidente es Iterino, es Juan Gaidó Entonces esperamos, yo voy a estar allá en el Puente Internacional Tiendas Que fue una obra gestionada también de nosotros que quedó para hacer el intercambio comercial Y que se gastaron más de 120 mil millones de pesos Y que hoy está cerrado esa vía y que lo que arregla es atraso y desarrollo de desempleo aquí en el área metropolitana Entonces a través de este concierto pues que ojalá él entienda Y las Fuerzas Armadas de Venezuela entiendan que lo que están haciendo es un daño al país A sus mismos hermanos venezolanos Y que ya dejen de gobernar porque gobernaron durante 18, 19, 20 años Y no hicieron nada por Venezuela sino destruirla Y hoy la Venezuela de antier, que era un paraíso porque yo me hice gracias a Dios en Venezuela Hoy en día es el peor país de Latinoamérica